El día de Pentecosté, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios El día de Pentecosté, habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó del Espíritu se llenó, el Espíritu se llenó, el Espíritu se llenó, el Espíritu se llenó, el día de Pentecostés, habían ciento veinte buscando la fuerza. Por cuanto me has sido fiel, dice Dios, te voy a recompensar, útil en su cultura, tú no hay cimia, tú no hay cimia, porque esta mujer es fiel, dice Dios, y de gratidad su, tú no hay, es íntegra delante de mis ojos, dice el Espíritu Santo, transparente, humilde, tú no hay cimia, tú no hay cimia, tú no hay cimia, y hay una oración, dice el Espíritu Santo, hay una oración que llegó ya, estoy hablando de una visita inesperada y si llegó es porque hay respuesta hay respuesta dice es el Espíritu Santo para esa ración y para su cultura y así ay Dios mío un buen atentos hijos tú eres la única ayo toma corran los hijos corran para donde van corran para donde van rapidito que propósito tiene Dios con esta gente yo no entiendo pero hay una oración que vas a contestar y se viene orando y se viene orando pero cuánto sabe escucha bien cuánto sabe cuánto sabe que la oración tiene un día de expiación y el día de expiación es el día que viene la respuesta está pasando en tres segundos en tres segundos va a haber la gloria que va a caer sobre ellos uno hay una nube que la va a romper a ella a toditos ahí mismo y hay un dolor que Dios va a sanar dos dos tres dos 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 tres dos 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 años dos ¡Alguien adore! ¡Alguien adore! ¡Adore! 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 ¡Oh my God! ¡Yo siento, amigo! ¡Alguien dé la gloria! ¡Dame la gloria, amigo! ¡Alguien adore! ¡Alguien adore! ¡Alguien adore! ¡Alguien adore! Es que siento, siento que se prepararon las parabólicas espirituales. Dile que a todas las antenas del Espíritu Santo se prepararon este momento. Hay gente aquí que Dios le va a hablar específicamente. ¡Una madre, su locura! ¿Quién dijo que yo me olvido? ¡Quítame marchando! ¡Ven, ven, ven conmigo! ¡Déjala que salga! ¡Oh! ¡Aquí mismo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acaso no soy yo! Hoy voy a cantar porque me está inspirando el Espíritu Santo que te llevo de tu mano. ¡Acaso no soy yo que tengo tu salud en mis manos! ¡Yo tengo tu salud en mis manos! ¡Dice el Espíritu Santo! ¡Yo tengo un milagro para ti en esta noche para hallar! ¡Y esta noche no es otra noche, es esta noche! ¡Hay un milagro, dice el Espíritu Santo! ¡Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro! ¡Hay un milagro! ¡No te detengas por nada! ¡No te sientas cada y baja, ni triste, ni deprimida! ¡Porque yo soy tu Dios, yo soy el que soy! ¡Y porque te he mirado, tú no eres para que estés sentada en la parte de atrás! ¡Oh, yo siento tu gloria, pero yo quiero que te agarre de mi mano! ¡Y mi mano, tienes que agarrarte de mi mano! ¡Mientras yo camino, tú me sigues! ¡Y tú vas a llegar a tu milagro! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Si yo me detengo, tú me pagas! ¡Así te dice el Señor, agárrate de mi mano! ¡No te sueltes por nada! ¡Va a venir las tormentas! ¡Va a venir las dificultades! ¡Pero si te agarra de mi mano! ¡Nada! ¡No te sueltes por nada! ¡Quiero que comprendas algo! ¿Por qué hago esto? ¡Porque me dijiste, ya no aguanto! ¡Pero yo tengo el milagro! ¡Y es hoy, es hoy, es now! ¿Cuánto lo cree conmigo, iglesia? ¡Solo diga, it's now! ¡It's now! ¡Si no sabe inglés, diga, it's now! ¡Eso significa, es ahora! ¡Y esta iglesia va a ser testigo! ¡Pero tienes que seguir caminando! ¡Sigue caminando! ¡No te sueltes de mi mano! ¡No te sueltes, agárrate! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y cuando llegues aquí, levanta tus manos! ¡Pero no te sueltes de mi mano! ¡No te sueltes! 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 ¡Uno! ¡En tres segundos! ¡Dos! ¡Aquí cuéntame! ¡Dios va a hacer el milagro! ¡Dios se va a llevar la carga! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Opera! 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 ¡Ahora! ¡Practiva tu milagro! ¡Practiva tu milagro! ¡Practiva tu milagro, mujer! ¡Practiva tu milagro, hoy! ¡Practiva tu milagro! ¡Practiva tu milagro! Estos son los parties de los pentecostales